Canarios. A pesar de su nombre común como canario silvestre o serín canario, también existen variedades domésticas criadas en cautiverio para ser mascotas. Para cuidar a un canario se debe proporcionar una alimentación adecuada, agua fresca, limpieza en su jaula y atención veterinaria regular. Características físicas y de comportamiento del canario. El canario tiene un plumaje verde-amarillo manchado de gris pardo. Es el más grande de todos los pájaros que conforman la familia de los fringílidos. Los canarios no son muy sociables y prefieren vivir solos en su jaula, aunque pueden convivir con otros canarios si se les proporciona suficiente espacio. Son aves territoriales y pueden producirse luchas por la supremacía entre ellos si se ven obligados a convivir. El canario es una ave cantora y disfruta de la compañía del ser humano. Para hacer feliz a un canario, se debe colocar su jaula en un espacio habitado y proporcionarle una alimentación adecuada, agua fresca, limpieza en su jaula y atención veterinaria regular. ¿Cuál es la esperanza de vida promedio de un canario? La esperanza de vida promedio de un canario depende de varios factores, como el cuidado que se le brinde y si vive en cautiverio o en libertad. Los canarios salvajes pueden vivir entre 5 y 10 años, aunque la media no suele superar los 6 años debido a la presencia de depredadores. Por otro lado, los canarios en cautiverio bien cuidados pueden vivir entre 7 y 14 años. En general, se recomienda proporcionar una alimentación adecuada, agua fresca, limpieza en su jaula y atención veterinaria regular para prolongar la vida del canario. ¿Cómo se puede aumentar la esperanza de vida de un canario en cautiverio? Para aumentar la esperanza de vida de un canario en cautiverio se pueden seguir algunas recomendaciones. Es importante interactuar con ellos y evitar cambios bruscos de temperatura. Además, se debe proporcionar una jaula adecuada, una buena alimentación variada y agua fresca. También es fundamental mantener la higiene en su jaula y proporcionar atención veterinaria regular. En general, se recomienda brindar un ambiente seguro y saludable para el canario para prolongar su vida en cautiverio. ¿Cuál es la alimentación adecuada para un canario en cautiverio? La alimentación adecuada para un canario en cautiverio consiste principalmente en granos y semillas, ya que son aves granívoras. Además, se pueden agregar a su dieta pequeñas porciones de frutas y verduras como pera, manzana, lechuga, zanahorias y espinacas. Es importante proporcionar una dieta equilibrada para mantener la salud del canario. Se recomienda darle alimentos frescos y variados entre 3 y 5 veces a la semana. Los alimentos esenciales en la dieta de un canario son las semillas y granos, como el alpiste y la avena. Además, se pueden agregar pequeñas porciones de frutas y verduras como lechuga, zanahorias, espinacas, manzanas y plátanos para añadir vitaminas y minerales a su dieta. Existen algunos alimentos que no deben ser incluidos en la dieta de un canario en cautiverio. Por ejemplo, se debe evitar darles aguacate, alimentos azucarados, chocolate, embutidos, lácteos y semillas de frutas. Además, se recomienda tener precaución con las cebollas ya que pueden ser tóxicas para los pájaros.